Vuelven a sufrir, es una ocasión de amor de la vieja molienda Que te regalco de la noche, parece que sí Por la tarde la mire siempre nace las sombras Ya que tú nos cambias de claves, vuelven a sufrir Es una ocasión de amor de la vieja molienda Que te regalco de la noche, parece que sí Una tienda de amor, una tristeza Que me basa con madres, voy a jugar Pasa en casa de la noche, volviendo a café Una tienda de amor, una tristeza Que te regalco de la noche, volviendo a café Que te regalco de la noche, volviendo a café La noche la noche, volviendo a café Y mañana salpido Pasa en casa ¡Gracias!